Hola chicos, este vamos a hacer el primer ejercicio de bases de espacios vectoriales y nuestro primer ejercicio dice que cualesquiera dos vectores en R2 que no sean uno múltiplo del otro forman una base de R2. Para demostrar esto hay que verificar dos cosas, o sea las dos propiedades que se necesitan para hacer base. Entonces las propiedades son que los vectores sean LI y la siguiente es que generen a mi espacio vectorial, en este caso R2. Entonces vamos a empezar tomando dos vectores que cumplan las condiciones del ejercicio, es decir, sean U y B dos vectores que no sean uno múltiplo del otro. Muy bien, supongamos que existen, bueno vamos con la propiedad número 1, es decir que son LI, entonces lo que vamos a hacer es dar una combinación lineal de estos dos vectores que me dé el vector 0 y voy a obtener que entonces los escalares tendrían que ser 0. Vamos a hacer. Entonces supongamos que existen lambda 1 y lambda 2 escalares tales que la combinación lineal usando estos escalares me da el vector 0. Entonces, bueno, si aquí utilizo el inverso aditivo de este vector lo puedo pasar para acá y de aquí voy a obtener que, bueno, esto de aquí implica que tanto lambda 1 como lambda 2 son 0, porque, bueno, si alguno de estos dos fuera diferente de 0, entonces yo podría, por ejemplo, si lambda 1 fuera diferente de 0, yo podría pasarlo dividiendo para este otro lado y otra vez tendría que el vector x2y2 es múltiplo de x1y1, pero dijimos que eso no puede ser, esa es nuestra hipótesis. Entonces, tanto lambda 1 como lambda 2 sean 0. ¿Eso qué implica? Que nuestros vectores sí son LI. Sí, entonces sí se compra la primera propiedad porque vimos una combinación lineal que da 0 y obtenemos que los escalares son 0. Entonces, los vectores sí son LI. Vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es que los vectores generen a R2. Para probar que los vectores generan a R2 necesito agarrarme un vector cualquiera en R2 y ponerlo como combinación lineal de U y de B. Entonces, pues bueno, vamos a intentarlo. Entonces, aquí pongo A, B como combinación lineal de U y B, ¿sí? Yo desconozco esto es lambda 1 y lambda 2. Pero si esto se cumpliera, bueno, esto se cumple, sí, solo sí, pasa esta otra igualdad. ¿Y qué fue lo que hice? Pues nada, meter los escalares a los vectores, ¿sí? El siguiente, bueno, ¿qué es lo que hice? Hacer la suma coordenada a coordenada. Muy bien. Y bueno, si se da esta igualdad, entonces la primera coordenada es igual a la primera coordenada de acá, la primera coordenada aquí, perdón, esta segunda coordenada es igual a esta segunda coordenada. Entonces, obtengo estas dos ecuaciones. Entonces, vamos a tener que yo puedo poner a A, B como combinación lineal de U y B, siempre y cuando este sistema de ecuaciones tenga solución. Entonces, bueno, pues lo que queremos ahora es encontrar lambda 1 y lambda 2 que cumplan el sistema. Pues si se fijan, lo que tenemos aquí es un sistema de dos ecuaciones, corazón y rumbo, y estamos en dos variables, lambda 1 y lambda 2, pues ustedes ya saben hacer eso. Y bueno, yo también ya lo hice. Entonces, créanme que cuando uno hace las cuentas, aquí le puse tres doyitos después, porque es fácil, pero son muchas cuentas. Haciendo las cuentas obtenemos que si el sistema sí tiene solución y es esta, lambda 1 vale esto y lambda 2 vale esto. Notemos que ambos tienen el mismo denominador. Entonces, que exista, bueno, que estas sean las soluciones no nos garantiza nada. Para que nosotros podamos garantizar que estas soluciones nos sirven, pues necesitamos que estos números de abajo, estos denominadores, sean diferentes de cero, porque recuerden, si dividimos entre cero el mundo explota. Pero no nos preocupemos chicos, esto, x1, y2, menos x2, y1, es diferente de cero. A fuerza chicos, ¿por qué? Pues aquí lo dice. Si fuera igual a cero, si esto fuera igual a cero, entonces pues yo podría, esto que está restando lo pasaría sumando y obtendría esta igualdad. Y esta igualdad es cierta sí, solo sí. Y lo que hago es pasar las y dividiendo al otro lado. Y tendría esta ecuación. Que esta ecuación se cumpla quiere decir esto, ¿no? Que existe un lambda que está multiplicando arriba y abajo, o sea, está multiplicando por algún uno. Este, listo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que x1, perdón, que un, ajá, que x1, y1 es múltiplo de x2, y2. Pero nosotros habíamos dicho que eso no era posible. ¿Por qué? Porque dijimos que b y 1 eran múltiplos uno del otro. Entonces, esta igualdad no se puede dar, esta igualdad no se puede dar, esta igualdad no se puede dar, esta igualdad no se puede dar. Por lo tanto, esto tiene que ser diferente de cero. Entonces, bueno, ya vimos que la solución del sistema sí existe en nuestro caso. Pero bueno, o sea, ahorita me están creyendo que es la solución. Vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir los valores de lambda 1 y lambda 2 en la combinación lineal que teníamos al inicio, ¿sí? Entonces, aquí está, lambda 1, lambda 2. Y va de nuevo, yo quiero llegar a que esto es igual a a y b, a coma b. Entonces, hago mis cuentas, meto este escalar multiplicando en cada una de las coordenadas. También aquí meto este escalar multiplicando en cada una de las coordenadas. Entonces, obtengo todo esto y todo esto. Noten que aquí esta es la primer, el primer vector y aquí ya estoy sumando la primer coordenada del segundo vector. Aquí otra vez tengo la segunda coordenada del primer vector y aquí estoy sumando la segunda coordenada del segundo vector, ¿sí? Y luego notemos que este término es igual a este. Entonces, se nos van a ir. En este lado, en la siguiente coordenada de este término es igual a este. Entonces, se van a ir. Ahora, en los que me quedan, perdón, voy a cambiar de color. Aquí en los términos que se me quedaron tengo a y a, o sea, que la puedo factorizar. Y cuando factorice a, me va a quedar y2x1 menos y1x2, o sea, justamente esto de aquí. Entonces, esta coordenada de aquí realmente es a y esta coordenada de acá, ¿quién va a ser? Pues bueno, ya se nos fueron estos dos. Aquí puedo factorizar la b y lo que me queda es justo lo de abajo. Entonces, se va a eliminar con lo de abajo y me va a quedar simplemente la b. Entonces, lo que acabo de hacer justamente es poner a a, b, el vector a, b, como combinación lineal de u y b. Y habíamos agarrado a a, b como cualquier vector en r2. Por lo tanto, cualquier vector en r2 lo puedo ver como combinación lineal de u y b. Eso quiere decir que u y b sí generan a r2 y por lo tanto sí cumplen la segunda condición de ser base y estarían cumpliendo las dos condiciones. Por lo tanto, pues sí son base de r2 y listo. Pim, pum, papas. Si tienen dudas, por favor.